Muy bien señores, tenemos la oportunidad precisamente de poder tener frente a nosotros a los regidores de la Municipalidad Digital de Casarande, por lo menos de ellos cuatro de los que, bueno, del total que integran esta nueva gestión con el ingeniero Juan Francisco Fernández Gallardo. Quisiéramos preguntar, no sé si se pueden juntar un poquito más, por favor, para que puedan encuadrar dentro de lo que corresponde a mi toma. Lo que yo quería preguntarles básicamente es acerca de, bueno, el tema de agresión de los cuales fueron presos, ¿se está siguiendo algún tipo de denuncia frente a eso? ¿Se ha identificado a las personas que, bueno, les agredieron? ¿Cómo va este tema? ¿Se están tomando algún tipo de medidas? Muy buenos días, señor Regido. Buenos días. No, respecto a esto, mi persona no ha tomado ninguna medida todavía. Aún confío que cambien estas actitudes. Correcto, pero vemos que las sesiones de consejo continúan de alguna manera, pues algunas personas interrumpiendo estas sesiones de consejo y de alguna manera continúan con sus, bueno, están abuchando, están aplaudiendo, ¿no? Cosas que de alguna manera son falta de respeto frente a que están interrumpiendo estas sesiones de importancia. Sí, eso es cierto. Pero también nosotros consideramos que ahora la participación del periodismo es mayor y creo personalmente que eso le va a dar mayor garantía, transparencia, información para que todo el público pueda estar informado la forma en que se trabaja y pueda hacerlo en comparación con la forma que se debe trabajar. Correcto. Estamos también con el señor Saúl Raico. ¿Cómo va este tema, señor Raico, frente a este tema? ¿Se han tomado algún tipo de medidas frente a estas agresiones de las cuales han sido víctimas en las sesiones de consejo? Bueno, mi persona, muy buenas tardes, amiga periodista, y bueno, sí, en ese tema, estoy sincero, ¿no? Mi persona pidió garantías ante su prefectura, en la cual, es más, en la sesión de consejo le hice ver al señor alcalde que él iba a estar inmiscuido en ese tema, y yo sí lo he hecho, por mi cuenta no hay ningún problema, yo sí lo he hecho. ¿Se han identificado a estos supuestos agresores, señor Raico? No, no, yo le pido por mi garantía, porque también he sido objeto de llamadas telefónicas, pero ya eso ya pararon, y bueno, pues más que nada porque en cada sesión que nosotros venimos siempre hemos sido atacados. Bueno, pues este fin de semana también ocurrió algo similar, pero fueron verbales, en este caso ya voy a ser más drástico, no solicitar los nombres de esas personas que los tenemos identificados en los videos, y bueno, pues ya tomar cartas en el asunto, porque no vamos a estar sesión tras sesión recibiendo esas clases de atropellos, ¿no?, contra nosotros. Nosotros merecemos respeto tan igual como el alcalde, el alcalde ha sido elegido por voluntad de voto popular igual que nosotros, ¿no?, y por lo tanto nosotros tenemos también tan igual ese derecho como él lo tiene. Correcto. Bueno, estamos con otra de las regidoras. ¿Cómo va este proceso? Usted también fue presa, precisamente, pues, y víctima de estas agresiones. ¿Ha tomado algún tipo de medida frente a esta situación? Sí, justamente, buenas tardes, primeramente, este, sí, no he puesto ninguna denuncia porque exactamente no vi la persona que exactamente, no sé, bueno, en mi caso me empujó en la sesión del consejo pasada, pero sí, aún seguimos con estos, este, con agresiones verbales, ¿no?, nos siguen agrediendo, o sea, agrediendo verbalmente, actualmente, sí, y bueno, lastimosamente queremos que cambie, pero si no ponen orden y respeto al propio alcalde que podemos hacer nosotras, ¿no? Ahora, en este caso, lo que sí hemos hecho es comunicarnos con la señora Teresita, que es, este, la encargada o coordinadora de mujeres, este, autoridades, ¿no?, que nos comunicamos por redes, incluso, ella misma se presentó a la sesión del consejo, ella misma pudo ver lo que era una sesión del consejo acá en el distrito de Casagrande y se fue, y nos, este, a la comisaría de Casagrande para que nos presten seguridad en cualquier, este, situación que nosotros querramos, ¿no? Así fue, en la sesión pasada, igualmente, hubo una, hace, hubo una agresión en cuestión verbal, empezaron a aplaudir, a vociferar, varias cosas, y entonces, este, los policías vinieron, vinieron, este, para que nos presten la seguridad adecuada, ¿no?, pero queremos que cambie, lastimosamente, si es que no ponen el debido respeto en la sesión del consejo, incluso el reglamento interno del consejo lo dice, de que no deben aplaudir, de que, o sea, que no deben interferir en la sesión del consejo, que no deben gritar, si quieren participar porque es libre, pues participen, tomen asiento, tomen la palabra, siempre y cuando el alcalde y los regidores lo acepten, ¿no?, porque en el reglamento bien, bien claro dicen, ¿no?, pero bueno, esperemos que todo esto cambie, sobre todo por el bienestar de todos nosotros también, ¿no?, somos mujeres y también, este, están los, los, hay otras mujeres más también como regidoras, y pido que al menos, este, se pongan un poco, pongan el mano al corazón y pidan que nos respeten, ¿no?, nosotros también como mujeres. Muchas gracias, bueno, estamos también con la regidora Tatiana, coméntenos un poco, bueno, frente a esta situación que ya va cansando, sinceramente, porque nos damos cuenta que, de alguna manera, lejos de poder concretar alguna de las acciones de importancia en las sesiones del consejo, terminan siendo interrumpidas, y de alguna manera también se ve que no tienen a tener ningún tipo de resultado, ¿qué medidas se están tomando frente a esto? Lo que pasa, buenas tardes, y agradecerle por, por su canal, por su medio, sí, pues, ¿no?, reiterado a veces, creo que ya el distrito de Casa Grande ha podido percibir cómo son las sesiones, gracias a las cámaras, gracias a los que vienen, graban, ¿no?, y transmiten muchas veces en vivo, medidas legales no hemos tomado aún, aunque ya tenemos identificadas a las personas, son personas que trabajan en la municipalidad, son trabajadores de aquí, las cuales, este, se van, pues, no, a las sesiones de consejo. No tomamos medidas al inicio, porque estas agresiones venimos percibiendo desde las primeras sesiones de consejo, pero cuando nos agredieron con los huevos, con tirarnos huevos, empujones y todo eso, pues, sí, tomamos la decisión de comunicarnos con la señora Teresita, ¿para qué?, una mujer, para mí, intachable, y una mujer con, prácticamente, con armas tomar. Vino para acá, percibió la sesión de consejo, y, pues, tenemos el apoyo de ella, tenemos el respaldo de ella. No hemos tomado medidas legales, como le vuelvo a repetir, en contra de esos trabajadores, porque, en realidad, esperamos de que no vuelva a pasar, no vuelva a pasar, ¿no?, no parecer, esa espera va desesperando, porque no se está cumpliendo. Claro, esa espera, como usted dice, desespera, ¿por qué?, porque siguen con el mismo comportamiento, pero eso sí, así vengan, nos amedrenten, yo creo que estamos aquí para trabajar por el pueblo, y, así nos, no, así salgan Facebook falsos, porque hay Facebook falsos que también nos atacan, y, de una u otra forma, también es ataque, ya no físico, pero es psicológico, ¿no?, porque, de una u otra manera, con las palabras que ellos expresan hacia nosotros, pues, tienen que ser sancionadas. Algunas redes sociales ya estamos identificando a las personas responsables y vamos a tomar las medidas del caso. Hasta eso, las personas que vienen aquí a las sesiones de consejo, pues, esperamos, ¿no?, que tomen otras medidas, porque de lo contrario, que nos agredan, pues, ahí sí.